Mal de la Tierra En la parte de atrás del medio y tomando jugo Con la dina está bajando, es como confuro Tengo potion, true motion, me siento el uno Estas drogas me inspiran cuando yo sumo Estas bellezas preocupan si es que yo no las resumo Y lo siento baby, tengo demasiados vistas Ya todo lo estoy yendo bien, vos mismo lo viste Con la dina en mi copa no estoy poniendo un blister Cuando todo se descontrola me siento más libre Es que estoy viviendo en el caos baby Es que mis cabezas son desastres, son los baby Es que a veces quiero estrellar mi cerebro en las paredes Tómeme una pila, olvídame que existen las redes Ponerme phone en el ocean como un fucking rain girl Tengo una hokey crew solution, ella es jameica Con la fucking baby a todas mis bad bitches En la cueva no estamos aceptando los snitches Te van a robar mis putas porque son the witches Cuando la cosa se la mal tenemos los witches En la parte de atrás del medio y tomando jugo Con la dina está bajando, es como confuro Tengo potion, true motion, me siento el uno Estas drogas me inspiran cuando yo suba Estas bitches se preocupan si es que yo no las resuva Y lo siento baby, tengo demasiados business De todas las tallas yendo bien, vos mismo lo viste Con la dina en mi copa no estoy poniendo un blister Cuando todo se descontrola me siento más libre Es que estoy viviendo en el carro baby Es que mis cabezas son desastres, solo spray me Es que a veces quiero estrellar mi cerebro en las paredes Tómeme una pila, olvídame que existen las redes Ponerme phone en el ocean como un fucking rain girl Tengo una hooka, crystal ocean, de ella es jamaica Calión en el erreichen Talión en el que lo haces